¿Aquí? ¿Aquí? Este es el panal que tenía que... Hecho. Bien, lo ofrecía la diosa. En pago, vuelve con nosotros. Creo que el espíritu ya ha avanzado. Es el final del diluvio. Eh, sed bienvenidos a un nuevo episodio de... Los dioses perdidos... Dioses, os suplico protección. Immortals, Fenyx, Rising... Los dioses perdidos. Yo soy Magister Magus y hemos desbloqueado esta parte de aquí. Como sigamos, sí vamos a desbloquearlas todas. Pero antes de nada... Vamos a hablar con el hombre que está aquí. Ah, la ninfa. ¿Una o es la misma? Hace soniditos. Eh, oye. Si quieres, te traduzco del ninfo. Dice que unos supermalotes están cazando ninfas en la isla... Y que necesitan tu ayuda. ¿Supermalotes? No tiene una traducción exacta, pero creo que se refiere a que hay monstruos muy desagradables por ahí. Ningún supermalote hará daño a las ninfas conmigo aquí. No me digas más. Vale. Vale. Eso es una quimera. Eso no es un hilo. Eso es una quimera. Lo que pasa es que en el anterior episodio, con sus hilos que le meten, se refugiese otra vez a trabajar en el olinfo. ¿Tendrán un hilo? Ese es un mago de arma. Ni siquiera es un mago de tiro. Es un mago de arma. Adiós. Necesito mejor equipo para conseguir... Eso. Bueno, al menos vamos a poder llegar hasta el altar que necesitamos. bien, el caso es que... El caso es que... Voy a poder ofrecer aquí... ¿Dónde es heroico? Pero no tenía que ofrecer yo algo. A ver, mapa. Aquí es donde tenemos que ir. Vale, super malotes. Eh, oye. Si quieres, te traduzco del ninfo. Dice que unos super malotes están cazando ninfas en la isla y que necesitan tu ayuda. ¿Super malotes? No tiene una traducción exacta, pero creo que se refiere a que hay monstruos muy desagradables por ahí. Ningún super malote hará daño a las ninfas conmigo aquí. Ahí. ¡Ay! Ah, claro. O sea, que no tiene que ser... alguien específico de... ¿Dónde está esto de los super malotes? Si pulso aquí En el lateral Izquierdo Super malotes No me digas más Ahí En la parte de nivel más alto Claro que sí Vamos a usar esto Abrimos esto Hermes Mensajero y bromista Te ruego que aceptes esta ofrenda Sin trocos Sin trocos Ahora supongo que pulsando ese botón Conseguiré Pasar al otro lado Que seguramente es donde esté el Górias Porque ya nos hemos cruzado con Con Poseidón y con Hades ¿Habrá seis dioses? En plan Estamos buscando a Estia Tenemos también El territorio de Demeter Y además tenemos Atenea ¿Quién ha bajado la temperatura? Ash Te doy la bienvenida A los altos de Gelido Viento La residencia del viejo norteño Cascarrabias de Bóreas Uy, norteño Bueno, todos los dioses griegos Son un poco norteños O sea, que a lo mejor hay seis dioses Es lo que estoy pensando Porque tenemos Las tierras de Estia Donde nos encontramos a Hades Y se supone que vive esta Las tierras de Demeter Donde nos encontramos también a Poseidón Y las tierras del Bóreas Que seguramente tenga un tercer dios A lo mejor nos encontramos por aquí a Dioniso Vale ¿Qué puedes contar? Desde que Bóreas se mudó aquí Los vientos y el frío que le acompañan Los han hecho inhabitables Para avanzar tierra adentro Tienes que escalar la montaña Pero yo no puedo acompañarte Los vientos de allí arriba Son demasiado fuertes Para mi forma actual ¿Qué me puedes contar sobre Bóreas? ¿Qué te puedo decir? Si he de serte sincera No nos llevamos muy bien con él Donde quiera que vaya Lleva consigo el frío del viento del norte Y el de su corazón Si no necesitáramos a todos los dioses Lo dejaría aquí de buen grado ¿Y qué hago ahora? Puede que Bóreas sea frío Pero también es necesario Hay que encontrarlo y llevarlo de vuelta Sospecho que Estia también se encuentra En estas montañas Pero no puedo volar más alto para buscarla Y tendrás que escalarla sin mí Vale Mira Ash Te he estado tomando el pelo Como Adalid estás a la altura de mi Adalid Y sé que Fenix y tú podréis con esto A partir de ahora El viento será demasiado fuerte Para mi forma de mochuelo Pero lo conseguiréis aún sin mi ayuda Y hasta aquí llegó este momento de seriedad Lárgate antes de que no pueda reprimir Una respuesta burlona Bueno Un poder nuevo Algo para soportar Mira ya tengo la elevación De Ares Quiero mejorarlo para poder utilizarlo en el aire ¿Por qué? Sencillo ¿Por qué así? No sabía que Atenea estuviese tan preocupada ¿Cómo? ¿Has dicho algo de una abutarda? No He dicho preocupada Atenea es un mochuelo No una abutarda Desde luego es un error Bastante raro Magos de agua Con este fresquito No 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 Mira Vale, o sea Que aquí sufrimos lo mismo que le pasaba a Zeus Con Borias Yo solo sé que Borias era el dios Pero no era Eol No, porque el Borias era uno de los hijos De Eol, porque era uno de los Cuatro vientos cardinales Estaba el del sur Había uno que traía el calor Otro que traía el frío, otro que traía la primavera Y otro que traía vientos devastadores Que creo que sería lo todo Porque ¿Por qué? Me parece que sea el viento que pude ¡Buen poco todo! ¡Hala! Y tengo un ojo de monstruo. ¡Aguanta! 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 Claro, no puede agarrarse. Lo que tendría que hacer es... ¡Aguanta! 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 Necesito mejorar las cosas que hay aquí. No me voy a enfrentar a eso porque no voy a poder. Vale. Todavía tengo que desbloquear varios poderes. Y entre esos poderes... Tengo que encontrar donde están... Aquí he subido las escaleritas, ¿verdad? Mira. Ahora es dándole a triángulo, ¿no? Hay más que... Gracias. Claro. ¿Voy a conseguir un montón de cosas que... No puedo caer aquí, ¿verdad? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Solamente me sé la parte del rito de... Se supone que... Se supone que Ulises en cierto momento visita el palacio de Ol, que es el dios del viento. Hombre, seguramente no tenga frío. Y a ver qué va a querer aquí, posa. Tío. ¿De acuerdo? Estupendo. En fin, soy un rey y un dios, así que ponle más energía la próxima vez. Pero has tomado la decisión correcta. Así eres tú. Siempre lo haces. No, no. Pero, si te acabo de conocer. Ya lo sé. Qué gran día para ti. Chao. Son igualitos, eh. Los dos hermanos son iguales. Dioses. Os suplico protección. Ah, tanto. Esto es lo de Festo. Dones heroicos. Vamos a mejorar algo. Como por ejemplo estas lanzas para poder... Utilizar la habilidad aérea. ¿Qué más podemos añadirle? Otro alguna probabilidad de... Se puede usar en el aire. Y me da armadura y todo. Ah, genial. Eh, no, no, no. ¿Qué ha pasado? Yo necesito que esto me ayude a volar. ¿Qué es esto de que no me ayuda a volar? No. Ahí está. Máxima altura, que es lo que quería. y ahora habiendo conseguido todas las habilidades de escalada puedo hacer esto dadme un momentito que recargue esto para que pueda volver a hacerlo y ahí conseguimos esto necesito algo no 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 ¡Gracias! ¿Por qué no puedo atacar en el aire? ¿Qué está pasando aquí? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Au! Vale, no, 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 no Esto se está poniendo muy chupo ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! Me han matado entre todos Yo no tengo tanta vida ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Tengo que encontrar a Estia antes de nada Y hablar con Posidon Hablar con Posidon, hablar con Con Boreas Y hablar con Estia Vamos a ver ¿Qué es esto? Se ve por aquí Aquí tienes que estar El poderoso Posidon Estas son sus Prendas Ropa interior de Posidon No quería saber eso Esa tiene que ser Fuego Se te pegó Ciego ¡Suscríbete! 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 Vale, para llegar hasta el Morias tengo un jugo por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, un momentito, porque hay una cosita que no entiendo, bloqueo, espadachina, se puede usarla en el aire, tengo la habilidad de usarla en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¿El Exxels? ¿En serio? Una brecha, macho Esto no puedo abrirla ¡¿Elimpiad! ¡¿ wanta?! ¡¿le hampirai sois! ¡¿.i fai... ¡¿.i faijp ¡¿.i faijp MENTIONAL ¡¡¿.i faijp ¡il novia! ...dia ahora ahora le da la gana de hacer ataques a él y 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 ahora tú y 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 seamos realistas vale veo un camino por el que podemos ir y 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 vamos a hacer esto es este camino verde como no estaba atento pues no sabía pero lo veis no y 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 a lo mejor puede engañar al sistema e ir por aquí pero veo que va a ser muy difícil sí bastante difícil además y 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